¡Cuántos libres hay en este lugar! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Grito de cúmulo! ¡Ahí vino Celestial! Él ha cambiado mi lamento en alabanza Ha ceñido mi vida con su santo espíritu Ha transformado el agua en vino Ha derramado su fresca unción Y su espíritu ministra vino Celestial Él ha cambiado mi lamento en alabanza Ha ceñido mi vida con su santo espíritu Ha transformado el agua en vino Ha derramado su fresca unción Y su espíritu ministra vino Celestial ¡Ay vino Celestial! ¡Ay vino Celestial! ¡Ay vino Celestial! Mi vino celestial Están listos, se derrama en este lugar Grito de alegría Lléname, lléname de tu vino celestial Lléname, lléname de tu vino celestial Hay vino celestial Se derrama en este lugar ¿Cuántos son libres en este lugar? Vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte 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 Oh, 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 oh